Hola, aquí Pau Antó, soy inversor de hace muchos años, siempre digo en los vídeos de YouTube que hace más de 15 años que llevo invirtiendo en bolsa, inmuebles y negocios, pero estoy aquí para hablar de mi amigo José porque es una persona que me ha demostrado que ama de verdad las ventas y no está dentro de la moda ahora de que hay que vender, etcétera, sino que lleva toda la vida vendiendo, lleva toda la vida haciendo esa profesión un arte noble de ayudar a las demás personas y eso le llena de mérito Me hubiese encantado estar aquí hoy en este evento, pero tengo el bus de la Universidad Financiera que imparto en Barcelona, o sea que me ha sido totalmente imposible, pero espero que en próximos eventos que organice José podré estar porque sé de todo el valor que aporta y sin duda creo que os va a transformar y os va a hacer ver las ventas de otra manera, además de daros un montón de experiencias, un montón de aprendizajes y un montón de herramientas que podréis aplicar para vender más y para ayudar más a otras personas Así que aprovechad al máximo esta experiencia que seguro que será súper súper especial Un abrazo a todos